El Centro de Educación de Personas Adultas Cervantes de Jerez de los Caballeros mantiene abierto en estos días el plazo de matrícula para los cursos de competencias claves 2 y 3 y para la obtención del título en educación secundaria obligatoria para adultos. El centro, ubicado en el edificio de las antiguas escuelas en la plaza de la Alcazaba, ofrece distintas enseñanzas, desarrolla su actividad en horario de mañana y tarde y está siempre abierto a la orientación de personas que deseen ampliar su formación. El periodo de matriculación ha estado abierto durante esta semana pasada, aunque legalmente está ahí un poco cerrado, siempre jugamos con un margen porque los alumnos tienen un número de faltas de asistencia que están justificadas, es decir, los alumnos que quieran venir durante esta semana o la semana que venga perfectamente podrían matricularse sin ningún tipo de problema. Actualmente, como bien comentas, tenemos abierto el periodo de matriculación de competencias claves 2 y de enseñanza secundaria para adultos, ESPA, que es la enseñanza secundaria que te habilita como si fuese un centro normal de secundaria. Las enseñanzas, al cerrarse el periodo de matrícula de manera inminente, pues van a empezar el 19 de febrero las competencias, perdón, ESPA y el 22 las competencias claves donde correrán el cuatrimestre completo y cuando terminen ese cuatrimestre pues tendrán su certificación correspondiente. Pues en horario de mañana actualmente tenemos tres enseñanzas, tenemos la formación profesional en grado básico de informática y comunicaciones, primero de ese grado y segundo de ese grado, son dos, donde nuestros alumnos están estudiando informática y de manera conjunta van teniendo contenidos de la enseñanza secundaria, de tal manera que cuando estos alumnos terminan los dos años tienen un título de enseñanza secundaria obligatoria igual que el de los institutos y un título de formación profesional básica en informática y comunicaciones. Es una enseñanza muy versátil porque en la misma rama obtiene dos certificados diferentes y también tenemos la prueba de acceso a la universidad, es donde nuestros alumnos se están preparando para poder sacarse la PAU, la famosa PAU y poder optar así a un grado superior o poder optar a una carrera universitaria si lo tienen a bien o en muchos de los casos para poder optar a muchas de las oposiciones que hoy en día tenemos en el territorio español. Eso por la mañana. Por la tarde tenemos más enseñanza, tenemos las competencias clave dos ahora mismo que han terminado y comentábamos que el primer matrícula está abierto para las competencias clave dos y la tres, que la tres va a funcionar perfectamente ya que los alumnos que han estado a la dos pasan directamente a la tres y aquella persona que quiera inscribirse no tendría ningún problema en hacerlo aunque no haya estado en el curso pasado de la dos. También tenemos la enseñanza secundaria obligatoria donde este año, este cuatrimestre vamos a empezar ya con el cuarto de la ESO y con este cuarto ya nuestros alumnos obtendrían su certificado ya estarían completos en la ESO y ya empezamos como comentábamos en las veces anteriores, tenemos el certificado de profesionalidad de ayuda en el domicilio donde tenemos ahí a nuestras mujeres que se están formando, están súper contentas y cuando terminen, van a empezar las prácticas en un par de meses, cuando terminen estas prácticas pues ellas tendrán su certificado de profesionalidad de ayuda en el domicilio que es lo que le habilitas legalmente para poder trabajar en las empresas que reciben subvenciones del SEPAD. No olvidemos que el SEPAD es algo público y después este SEPAD requiere de una formación académica necesaria para cuidar a nuestros mayores que evidentemente se merecen todo nuestro cuidado. Nosotros estamos aquí para ayudar a todas las personas que bastantes piedras le ponen ya la vida como para que nosotros sigamos poniendo esas piedras. Entonces nosotros siempre aconsejamos lo mismo, si alguien tiene la más mínima inquietud por formarse, por saber qué necesita para llegar a una meta laboral, lo que necesite y en lo que nosotros podamos ayudar, aquí estamos. Es decir, lo primero que tiene que hacer la persona que te interesa es tener más o menos claro por donde tiene que tirar y venir aquí al centro nuestro, a la Plaza de la Alcazaba, para que nosotros podamos orientarle qué es mejor para esa persona. Hay muchas veces que la persona viene con una idea y cuando le contamos la realidad de la situación ve realmente que es más fácil. Es decir, todo es un mundo cuando lo desconoce actualmente. En cuanto nos ponemos un poquito más a la obra intentamos que el camino se enderece y que las cosas sean mucho más fáciles para esa persona. Yo te digo que lo que queremos en definitiva es ayudar. El centro de adultos nunca está para poner trabas, lo que estamos es para intentar que la gente tire para adelante, que evolucione laboral y personalmente. Y estamos aquí para lo que necesiten.